Música 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 Aquí en Montesoloto Mi gente Que se encontraba a hotelo, guachito Música De guerreros de Mojaca Música Así se baila Música Música Con la guitarra So Música 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 Los reinazos De Mojaca Música Así suena la guitarra Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!